El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Siempre guárdame El Espíritu Santo En la prueba y el dolor Cuídame, oh buen Señor Y al fin en tu mansión Gozaré de tu comunión A tu lado andar Señor Esta es mi oración Cada día en tu amor Siempre guárdame Salvador Amén 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 ¿Sabes qué? Yo no comprendo Ni lugares hay ¿Dónde caeré? Pero yo sé Y es la verdad Que mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Si mi Dios es real Real es mi ser Él me ha salvado Con su sangre carmesí Su dulce amor Es para mí Si mi Dios es real Porque lo siento en mi ser No puedo explicar Lo que sentí Cuando mi Jesús Me perdonó Pero yo sé Y es la verdad Y es la verdad Con su sangre carmesí Su dulce amor Es para mí Si mi Dios es real Porque lo siento en mi ser 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 Todo en mi ser Y es la verdad Porque lo siento en mi ser Y es la verdad Y es la verdad Y es la verdad Y es la verdad Con mis labios y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor Con mis labios y mi vida te alabo bendito Señor Te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor Con mis labios y mi vida te alabo Y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor Con mis labios y mi vida te alabo bendito Señor Te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor Con mis labios y mi vida te alabo bendito Señor Estoy confiando Señor en ti Eres fiel a mí, eres fiel a mí, tan fiel a mí, tan fiel a mí Señor Señor, en ti Señor, en ti Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Y no brillar Y no brillen más Yo igual Confío en el Señor ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a dejar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Budan iv Puedo descansar Te alabo Del Te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre Grande es Jehová, y por su prima alabaza Y tu grandeza inefrutable, cada día te bendeciré Generación tras generación, celebrarán tus obras Y anunciarán tus poderosos hechos, cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre Grande es Jehová, y por su prima alabaza Y tu grandeza inefrutable, cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Dios te bendeciré Cristo está aquí, tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como que te canto y me puedes oír Su espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como que te canto y me puedes oír Tan cierto como que te canto y me puedes oír Tan cierto como que te canto y me puedes oír Tan cierto como que te canto y me puedes oír Aunque en esta vida no tengo riquezas Sé que allá en la gloria tengo una mansión Cual alma perdida entre las pobrezas De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Así por el mundo yo voy caminando De pruebas rodeado y de tentación Pero a mi lado viene consolando Mi bendito Cristo en la turbación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol A los pueblos todos del linaje humano Cristo quiere darles plena salvación También una casa para cada hermano También una casa para cada hermano Fue a prepararles a la santación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol Hay una senda Que el mundo no conoce Hay una senda que yo puedo encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar Las amistades y todos mis parientes Fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Me aborrecieron por causa de su nombre Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Y aquel camino de tantos sufrimientos Aquel camino que el cielo me trazó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo al cielo me llamó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo al cielo me llamó Fue transformado en aquel feliz momento 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 Vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón Me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que yo digo que Vine a alabar a Dios Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Vine a alabar a Dios Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón Me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que yo digo que Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios A Dios A Dios ¡Gracias! 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 En tu presencia, lléname, lléname Con tu poder, lléname, lléname Tu bondad Música Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname, lléname tu presencia Lléname, lléname tu poder Lléname, lléname, lléname tu bondad Lléname, lléname tu presencia Lléname, lléname tu poder Lléname, lléname tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname tu Pol below Lléname, lléname tu presencia Lléname, lléname tu poder Lléname, lléname tu本 also